Antes de comenzar con este vídeo, os quiero recomendar que se suscriban a mi tercer canal llamado Frango Mango, activen la campanita y eso es todo, ahora si, comenzamos. Antes de continuar con el gameplay, me gustaría deciros chicos que se suscriban al FreddyOSJ7, activen la campanita y listo, ahora si, vamos con el vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, les recomiendo que se suscriban a mi nuevo canal, activen la campanita y listo, ahora si, vamos con el vídeo. Hola chicos, soy Franco Roman y bienvenidos a un nuevo vídeo de En Beach Funky Racing 2 y ese es el especial de 15 suscriptores. Y bueno, voy a hacer un tutorial de cómo dar un impulso inicial. Antes de seguirme en mis redes sociales que os dejaré en la pantalla o en la descripción como siempre. Suscribiros a mis canales que os dejaré en la pantalla o en la descripción también. Activen la campanita para que me dejo un vídeo y también comenten algo si quieren. Así que bueno, ahora si, vamos con el vídeo. Lo que tienen que hacer es tocar el objeto. Así. Es bueno hasta que se, hasta que yo termine la carrera. La carrera. Y bueno chicos, hasta aquí termina el vídeo de hoy. Si te gustó el canal, si te gustó el vídeo, dejen un like. Suscribiros a mis canales que os dejaré en la descripción o en la pantalla como siempre. Activen la campanita para que me vea ningún vídeo y también comenten algo si quieren. Así que bueno, no se me puede hacer un vídeo. Adiós. Gracias. Gracias.